Así estamos compartiendo en este momento, en esta parte del día, somos tu compañía a través del pub de Hilaro Catalán, un pub virtual, un pub que está en las redes sociales, por supuesto directamente en el living donde te encuentres tú, en algún sector de tu casa, ¿cierto? Ahí estamos en el dormitorio, en alguna parte acompañándote, algunos lo están viendo a través de la televisión, están colocando su teléfono en el televisor y están viendo las canciones. Estamos recorriendo nuestro trabajo, lo que hemos hecho por muchos años, en pub, en diferentes lugares también, cantando de todo un poquito, aparte de las rancheras que todos conocen, obviamente, que llevamos una carrera de música ranchera dedicada. Vamos a tener publicaciones, vamos a tener, por supuesto, más adelante, la fiesta ranchera del Hilaro Catalán, ahí con harta cumbia, con harto corrido, con harto mexicano, lo vamos a tener también. Así que para compartir todos los estilos posibles a través de las redes sociales y quédate en casa, lo que más pueda, por supuesto, cuidarse en esta cuarentena. Y la gente que está entregando sus productos, recuerde que estamos haciendo un audio para que venda sus productos, ya sean frutas, verduras, alimentos, arroz, abarrotes, sacó el negocio, le dieron su autorización para llegar con el negocio a la casa de la gente. Nosotros estamos grabando un audio, así que se comunica con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 569-930-53920. Estamos grabando audio durante el día, durante la noche. Hay gente que me llama, me dice, Lalo, ¿sabes que necesito el audio para mañana a las 7 de la mañana? Porque mañana me pongo a trabajar desde muy temprano. Bueno, quiero decirle que no hay horario. Usted me llama, me da un par de minutos para encender todo y empezar a grabar su audio. Dentro de una hora está listo su audio. Es un audio en el cual ofrecemos todos sus productos, ya sea verduras, frutas, artículos de aseo, lo que usted necesite. Lo grabamos rápidamente para que dentro de una hora, en menos ojalá, de una hora tenga ese audio ya directamente en su celular. Usted lo pueda descargar y puede colocarlo en un pendrive, en una memoria. Ahora hay equipo de perifoneo con Bluetooth o con un cable, un 2x1, ¿cierto? O plug chico, como dicen. Puede llevar este audio para vender su producto, agua, purificada, gas, tantas cosas que se pueden vender. Ahora con esto de lo que estamos viviendo, de la pandemia, de que la gente no puede salir de sus casas y se está llevando la mercadería a su casa, es una gran oportunidad para su negocio, su emprendimiento. Vamos a las canciones aquí en el pub de Lalo Catalán, acompañándote a esta hora. Gran salud a todos los que nos están viendo, a la dueña de casa, a los amigos que están a esta hora en su casita, a los que están cuidándose, por supuesto. Un gran saludo. Chao, chao. Vamos a las canciones. Ya volvemos.